Música Para empezar a cocinar de manera saludable con clásica es necesario tener en cuenta 5 pasos muy importantes que marcan la diferencia al cocinar en clásica de forma saludable. Menos agua, menos grasa, menos sal, menos tiempo y menos temperatura. 5 pasos muy importantes para tener un alimento saludable. Para hablar de cocina saludable con clásica hoy vamos a empezar a preparar una deliciosa receta de salmón en salsa de vino blanco y alcaparras acompañado de repollo de bruselas y zucchini. Los ingredientes de nuestra receta son 180 gramos de salmón en filete, 10 unidades de repollo de bruselas, 100 gramos de zucchini en julianas, 50 gramos de alcaparras, 30 mililitros de vino blanco y una pizca de orégano. Preparación de la salsa. En el utensilio de cocina clásica de un litro, con el caldo resultado de la cocción del salmón, incorporar las alcaparras, el orégano y el vino blanco. Cocinar por dos minutos dando textura a la salsa con fécula de maíz diselta en agua. Mezclar bien para dar textura a la salsa. Iniciamos entonces de una manera práctica y muy fácil nuestra preparación saludable del día de hoy. Vamos a trabajar en nuestro sartén de 9 pulgadas. Iniciamos cocción en fuego medio. Vamos a poner los filetes de salmón sobre nuestro sartén de 9 pulgadas, sin grasa y sin sal, de una forma saludable. Sobre los filetes de salmón vamos a poner los repollitos de bruselas. Quedan deliciosos. Vamos a ver ahora, al finalizar, nuestra preparación va a ser realmente diferente y tan simple como se prepara en clásica. De una manera sencilla, pero muy deliciosa, para cuidar a nuestra familia. Tapamos con nuestro control de temperatura abierto, iniciando cocción en fuego medio. Cuando el tono suene, como en este momento está sucediendo, entonces simplemente ponemos nuestro fogón en bajo, programamos el timer digital tan solo 10 minutos, presionamos el botón de inicio, luego el botón de minutos y dejamos correr los 10 minutos. Cerramos el control de temperatura y el tiempo de cocción ha iniciado. Pero si nos vamos a ir de la cocina, es tan práctico y tan simple como solamente clásica lo sabía hacer. Retiramos nuestro control de tiempo, presionamos Start y lo podemos llevar con mucha comodidad donde quiera que vamos. Y simplemente esperamos el tono. Cuando el tono suene, esto nos indica que ya está nuestra preparación. Es tan simple como eso. Apagamos el fogón, suspendemos el sonido audible de nuestro timer digital y destapamos nuestro utensilio de cocina. Entonces, en el caldo resultado de la cocción, vamos a preparar la salsa en el utensilio de un litro. Este es el utensilio en el que vamos a preparar la salsa. Cambiamos nuestros mangos, lo cual nos va a permitir manipular el utensilio con muchísima más facilidad dentro de la cocina. Porque ahora lo que vamos a hacer es utilizar el caldo resultado de la cocción. Recuerde que no cocinamos con agua y mire el resultado que tenemos en este momento. En este caldo vamos a iniciar la preparación de nuestra salsa de alcaparras con orégano para facilitar el montaje del plato. Simplemente ponemos un poco de vino blanco, le va a dar muchísima suavidad a la preparación. Alcaparras, un poco de orégano ya seco. Y vamos a utilizar en este caso el mango largo también en este utensilio para poderlo manipular fácilmente. Para darle textura a la salsa, simplemente ya tenemos mezclado fécula de maíz en un poco de agua. Ponemos una cucharada o un poco más si es necesario. Mezclamos bien. Y ya tenemos nuestra salsa de alcaparras con orégano. Vamos entonces a montar ese delicioso plato saludable para que podamos disfrutarlo como solamente se puede hacer en clásica. Vamos entonces a montar nuestro delicioso plato saludable. Vamos a poner los repollos de bruselas de una manera bien interesante. El filete de salmón y el zucchini. Vamos a ponerlo de este lado. Nos va a quedar muy bonito. Ya tenemos la salsa de alcaparras que habíamos preparado. Y vamos a vertirla sobre el salmón. Esto nos va a permitir un plato realmente interesante y muy saludable. Vamos a poner un poco de pimienta. Que le va a dar un toque especial a nuestro plato. Ese es el filete de salmón en salsa de alcaparras acompañado de zucchini y repollo de bruselas. Un plato muy saludable. Gracias por ver el video. Que le va a hacer. Que le va a hacer. Que le va a hacer incluso ese filete de y oleh pequeñito. Que le va a hacer. Que le va a hacer un pedazo. Ocho, sin $13, ¿verdad? Gracias.